¡Buenos días, Ethan! ¡Buenos días, Billy! Ustedes se ven tan ocupados como siempre. ¿A dónde van con toda esa arena? ¿Al patio de recreo? ¡Los bebés estarán felices de escuchar esto! ¡Tienes razón, Billy! ¡Ya es suficiente para esta carga! ¿Quieres llevar tanta arena como sea posible para hacer solo un viaje? ¿Por qué, Ethan? ¿Quieres tirar la arena y luego ir corriendo a la pastelería de Carrie en busca de galletas antes de que cierre? ¡Oh, Ethan! Seguro que tienes unos dientes dulces. ¿Pero crees que es buena idea sobrecargarte? ¡Hola! ¡Estás perdiendo un poco de arena, Ethan! ¡Buenos días, Tom! ¿Lees tu libro de carros favoritos en tu descanso? ¿Son galletas de Carrie? Bueno, no vas a creer esto, Tom. Pero Ethan acaba de perder un montón de arena en la calle. Todo porque quería ir rápido donde Carrie para conseguir sus galletas. ¡Tiene algo de daño en la puerta trasera y su suspensión está dañada! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Tom está aquí, Ethan! ¡Buena idea, Billy! ¡Tendrás que quitar toda esta arena lo antes posible! ¡Hola, bebé Tom! ¡Tú llanta está desinflada y tu suspensión parece dañada, Ethan! ¡Debe haberse roto con el peso de la arena! ¡Además tienes un montón de abolladuras abajo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Parece que golpeaste algunas abolladuras, Tom! ¿Qué sigue? ¡Parece que la suspensión tiene que ser reemplazada y los neumáticos inflados! ¡Parece que golpeaste más! ¡Parece que golpeaste más! ¡Tendrás más brincos al andar, Ethan, con esta nueva suspensión! ¿Qué pasa con los neumáticos, Tom? ¡Se ven un poco planos! ¡Listo para partir! ¡Estás terminado, Ethan! ¡Ahora puedes volver y terminar el trabajo correctamente! ¡Gracias por arreglar a Ethan hoy, Tom! ¡Bebé Tom tiene algo para ti, Ethan! ¡Bebé Tom sabe que has pensado en galletas todo el día! ¡Disfruta de ellas! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye! ¡Hey, bebé Picle! ¡Cuál es la prisa! ¡Bebé Picle dice que es el primer día de regreso a la escuela! ¡Y que va a llegar tarde! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oye, miren! ¡Es bebé Tom! ¡Y aquí está Tom! ¡No te preocupes, bebé Picle! ¡Tom dice que te va a arreglar! Sí, 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 sí. ¿Qué vas a hacer primero, Tom? ¿El parachoques? ¿Qué vas a hacer primero? ¡Guau! ¡El parachoques de bebé Picle se ve como nuevo! ¿Qué sigue, Tom? Un nuevo foco para bebé Picle. Parece que bebé Tom quiere ayudar. ¡Ten cuidado, bebé Tom! ¡Bueno, como nuevo! ¡Estás casi volviendo a la normalidad, bebé Picle! ¡Oh, oh! Bebé Tom, ¿se te cayeron las cosas del estante? Es mejor que vayas y lo arregles. ¡Este spray hará que tu pintura se vea como nueva! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Buen trabajo, Tom y bebé Tom! ¡Adiós, bebé Picle y bebé Tom! ¡Diviértanse en la escuela! ¡Nos vemos en la próxima, Tom! ¡Tom, la grúa! Parece que los vehículos más rápidos de AutoCity están teniendo una carrera. ¡Diger, ¿qué estás haciendo en el punto de partida? ¡Tú no eres un corredor profesional! ¡No tienes experiencia! ¡Oh, crees que puedes ganar de verdad! ¡Muchos coches se han presentado para ver la carrera! ¡Hey! ¡Ahí está Tom, la grúa! ¡Le encanta ver este tipo de carreras! ¡Y partieron! ¡Algunos un poco más rápidos que otros! ¡Tyler, ya estás detrás de los demás! ¿Vas a mostrarles quién es el jefe? ¡Increíble! ¡Los está alcanzando! ¡Oh, vas a tratar de superarlos ahora! ¡Él está tratando de alcanzarlos! ¡Y los tiene! ¡Oh, oh! ¡Esperemos que Tyler se detenga en esa vuelta! ¡Jerry los alcanzó! ¡Le están diciendo que disminuya la velocidad! ¡Pero Tyler no escucha! ¡Oh, no! ¡Iba por él! ¡Pero tomando la vuelta fue demasiado rápido! ¡Pero tomando la vuelta fue demasiado rápido! ¿Estás bien, Tyler? ¡Fue un choque muy fuerte! ¡Tal vez Tom pueda venir y ayudar! ¡Él estaba viendo la carrera! ¡Muy bien, Tom! ¡Él ya está en camino para ver a Tyler! ¡Tom dice que tus neumáticos están lisos! ¡Vas a necesitar unos nuevos! ¡Con el soplete podrías arreglarlo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cambiar esas ruedas primero, Tyler! ¡Tienes razón, Tom! ¡A esos neumáticos no le quedan huellas! ¿De qué tamaño crees que Tyler necesita, Tom? ¡Así es! ¡Necesita cuatro ruedas medianas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Primero, Tom tiene que quitarse los neumáticos viejos ¡Y ahora ponen los neumáticos nuevos en su lugar! ¡Estarás mucho más seguro con esos nuevos neumáticos! ¡Tienes razón, Tom! ¡Estarás aún más seguro con un nuevo parachoques! ¡Hay un nuevo parachoques en el estanque superior! ¡Es de lujo! ¡Oh! ¡Es una cola! ¡Entonces el parachoques debe estar abajo! ¡¿Qué pasa, Tom? ¿Has pensado en algo? ¡Eso es una gran idea, Tom! ¡A Tyler le encantará conseguir una nueva cola! ¡Primero, el nuevo soplador! ¡Si piensas que eso es bueno, te va a encantar el ajuste final de Tom! ¿Te gusta tu nueva cola, Tyler? ¡Muy cool! ¡Gracias, Tom! ¡No solo has arreglado a Tyler! ¡También lo has hecho lucir genial! ¡Ese debe ser tu próximo cliente! ¡Es Jerry! ¡Ha venido a ver cómo está Tyler! ¡Tyler está arreglado ahora, Jerry! ¡Qué buen ofrecimiento! ¡Tyler, Jerry dice que te enseñará a conducir como un coche de carreras profesional! ¿Te gustaría eso? ¡De acuerdo, entonces! ¡Pueden volver a la pista de carreras con Jerry y practicar allí! ¡Hiciste un gran trabajo como siempre, Tom! ¡Que se diviertan ustedes dos! ¡Y asegúrense de escuchar a su entrenador, Tyler! ¡Tom, la grúa! ¡Hola, Amber! ¿Cuál es tu prisa? ¿Llegas tarde al programa de Navidad del hospital? ¿Tú y bebé Amber deben cantar juntos? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Detente, Amber! ¡Buen trabajo, Amber! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Deberíamos ir al hospital! ¡Todos se están esperando! ¿Estás bien, Amber? ¡Será mejor llamar a Tom, la grúa, para ver si nos puede ayudar! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¡Eso es correcto, bebé Tom! ¡Un martillo! Tom, Amber necesita ser reparada rápidamente. O llegará tarde al hospital y es la cantante principal del programa de Navidad. ¿Puedes ayudarla? ¡Genial! ¡Vámonos! Tom está aquí para ayudar a Amber. ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Será reparada en poco tiempo, Amber! ¿Qué vamos a hacer primero, Tom? ¿Chequear debajo del capó? ¿Quitar los pernos del alternador y luego quitar el cinturón roto? ¡Eso es lo que necesitamos, Tom! ¡Un nuevo cinturón! ¡Soltamos el cinturón antiguo! ¡Lo sacamos y lo reemplazamos por el nuevo! ¿Qué hacemos para que Amber se sienta mejor? ¡Amber, te arreglamos en muy poco tiempo! ¡Gracias, bebé Tom! ¡Eso estuvo lindo! ¿Qué es eso, Tom? ¿Un chip para mejorar la voz de Amber? ¡Increíble! ¡Qué idea más genial! ¡Hermoso! ¡Gran trabajo, Tom! ¿Tom? ¿Qué hay de la batería de Amber? ¡Tenemos que asegurarnos de que la batería esté firmemente en su lugar! ¡Ya estás completamente arreglada, Amber! ¡Hermoso! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Eso es eso! ¿Qué te sucede, bebé Amber? ¿No quieres cantar sin mamá? ¡Mira! ¡Aquí está Amber! ¡Oh! ¡Eso es hermoso! ¡Adiós a todos! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Gracias!